por favor también mis tortillas creo que eran 30 de cada una 31 de cada una yo no tengo tortillas yo que tortillas tengo si yo no tengo tortillas pero no te enojes porque literalmente llevas es que tú hablemos de esto fuera de cámara porque ya sabemos como siempre termina esto y no quiero joder va no 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 amigo todo bien te lo juro pero hablamos fuera de cámara porque la gente luego no entiende que yo te conozco a ti hace años y me enojo contigo pero y si me enojo contigo pues me enojo de broma y luego en 20 minutos estamos todo bien ¿sabes? pero es que te digo algo en directo luego la gente te lo va a repetir todos los días de tu vida y no quiero joderte ¿sabes? bueno pues te lo digo rolear no es tocar los huevos llevas dos días yendo al tour donde lo único que te has dedicado es chingar chingar y chingar sigue el rol que estoy llorando pero es que va dos días va dos días igual hijo de puta va dos días igual donde literalmente lo único que haces es no toquen esto va no toco esto es como ok ok dale comanche no hay rollo no hay rollo dime que toque hoy dime que toque hoy comanche ya está ya está se han empadado juan guarnizo con comanche lo veremos en el siguiente vídeo lo único que haces es tocar los putos huevos pero juan 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 ven un momento juan fuera de coña ven juan juan